¿Se te ofrece algo? Pues solo decirte que moderaste rete bonito. Muchas gracias. ¿No te acuerdas de mí? Soy María Magdalena. De niñas estuvimos juntas en el orfanato, pero pues me escapé y solo regresaba a ver a las monjas cuando necesitaba dinero para el alcohol. Claro que me acuerdo de ti. Sí, claro, tienes toda la razón. Las monjas nos contaban que nos encontraron el mismo día cuando estábamos llorando por las calles. Y que aparte las dos defendíamos que nos llamábamos María. ¿Seguro? ¡Qué gusto ver a verte! ¿Cómo estás? A mí también. Oye, dime una cosa. ¿Qué haces con las personas que trabajan con la señora Victoria Sandoval? Te voy a contar un secreto, pero... ¿pero nadie se debe de enterar? Yo soy hija de la señora Victoria Sandoval. Yo soy hija de la señora Victoria Sandoval. Yo soy hija de la señora Victoria Sandoval.